Queridos seguidores del YouTube, una vez más un saludo a todos ustedes. Hoy vamos a viajar hasta las Filipinas. En este video vamos a enseñar a ustedes de cómo es la vida en Filipinas. Viajamos en avión como unas 26 horas nos ha tomado. Hoy hemos llegado en Manila, Filipinas y después vamos a viajar hasta la provincia. Laguna. Como su nombre lo dice, Laguna es un lugar en donde se ve agua por todos los lugares. La agua que vemos aquí es muy limpia. Y en abundancia podemos ver por todos los lugares. La tierra se ve que es muy plana y puede servir para cultivar muchas cosas. Muchos de los campesinos aquí aprovechan estos recursos. Cultivan el arroz. El arroz es el principal producto de este país. Es lo que la gente consume a diario. Si subimos unas partes medio altas que tenemos aquí, se puede apreciar así. Esto es Laguna. Un encanto. Llegando a las partes bajas, así es como se ve. Así es como la gente produce el arroz. Recordemos que no toda la gente dedica a este trabajo. Son muy pocas personas que aprovechan estos recursos que tienen en abundancia. Hay muchas personas que a pesar que poseen tierras como estas, no cultivan nada. El arroz por todos los lugares se ve. Así se ven los lagos con una agua muy limpia. Por otro lado, así se ven los hogares de muchas personas. A pesar de que ellos tienen buenas tierras, de que existe mucha agua aquí, pero mucha gente vive en la pobreza. A pesar de poseer todos estos recursos, ellos no aprovechan el agua que tienen aquí. Hay muchos lugares que se ve así, que hay solo la hierba. Pero incluso ellos aprovechan la hierba. ¿Por qué no vemos aquí que les gusta a ellos criar animales? La gente lo toma la vida con calma. Trabajan unos cuantos días. Y los demás días pasan con su familia relajándose, disfrutándose de la vida. Por eso es muy común ver lugares como estos, con mucha agua, pero no tienen nada que producen. Estamos viajando en bus. Viajar en bus es muy conveniente. En los meses de junio es cuando llega la época de lluvias. En este tiempo, se puede ver varios lugares como estos. Mucha gente le gusta disfrutando del agua, haciendo ciertos deportes. También hay excelentes lugares como para hacer ejercicios. Con miradas espectaculares, llenos de plantas que producen varios frutos. Y así mismo, hay que tener en cuenta que en los tiempos de lluvia, de un momento al otro, un día caluroso, se puede combaterse como este. De un momento al otro, caerán lluvias como estas. Pero las lluvias son por unos minutos menos. Es por eso que, en estos lugares, mucha gente aprovecha de esta forma, sembrando el arroz. Pero así mismo, hay muchas gentes que no aprovechan estos recursos, sino que lo tienen así, botados. No tienen nada ahí. Solo se ve pastos y hierbas nada más. Así es las Filipinas. Un saludo a todos ustedes. Por favor, comenten y suscriban. Gracias a todos.